Y bueno, en esta ocasión nos encontramos aquí en el interior del Circo Robert, el cual está ubicado aquí en el núcleo de la feria. Este circo es totalmente gratis para todas aquellas personas que se den la oportunidad de venir con toda la familia aquí al núcleo de la feria y disfrutar todo lo que pueden apreciar aquí en este lugar y pues ya poder venir aquí al circo con sus dos funciones, 7.30 y 9.30. Y bueno, aquí nos encontramos con uno de los acróbatas, Ángel Campos. Ángel, platícanos un poquito acerca de dónde nos acompañas. Yo soy de León, Guanajuato, originario de ahí y ahí fue donde conocí el Circo Robert. Muy bien, platícanos, ¿cómo fue que nació tu gusto por toda esta disciplina? Pues todo empezó cuando vi a los acróbatas del trapecio y yo los vi y yo dije, wow, yo quiero hacer eso, ¿no? Pero pues obviamente no pensé que fuera tan complicado como es. Perfecto, y bueno, platícanos, ¿cuánto tiempo te tarda o cuánto tiempo te has preparado para poder montar este espectáculo? Para poder debutar aquí en la feria de Tepatitlán me estuve preparando dos años, dos años como con dos meses para poder debutar aquí. Perfecto, ¿qué es lo más complicado que tú realizas? El trapecio, los tiempos, los tiempos del trapecio y más que nada la fuerza, la condición física me costó trabajo y aún sigo trabajando en eso para mejorar. Perfecto, también algo muy importante que me gustaría recalcar es que tienes compañeros aquí que están participando también en el circo, no solo de México, sino también de otros lugares. Sí, claro, uno es de Missouri, hay otra chica que es de Venezuela, otro chico que es igual de los trapecios, que es originario de Canadá. Perfecto, pues me gustaría que nos comentaras así en grandes rasgos para todas las personas que se den la oportunidad de venir aquí al núcleo, ¿qué es lo que van a poder presenciar si vienen aquí al circo? Pues van a poder presenciar acróbatas de la cama elástica, trapecistas, las águilas de acero que es una moto, la chica del trapecio y el payaso. Perfecto, pues ya para cerrar me gustaría que invitaras a todas las personas para que se den la oportunidad de visitarlos, ya que como lo hemos mencionado, al momento de que ingresas al núcleo de la feria, el acceso aquí al circo es totalmente gratuito. Sí, claro que sí, es completamente gratis, las funciones son de lunes a lunes, de 7 y media a 9 y media, todos los días, y completamente gratis, que es lo mejor de todo. Y bueno, así que ya lo saben, las funciones serán 7.30 y 9.30, que es lo que están esperando para venir en compañía de todos sus seres queridos. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, informó Ángel Pérez.